Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? Esa misma profecía habla de tres hombres. Dice que si son cuatro con el mismo nombre puede ser solamente una coincidencia. Bueno, por lo visto sigo con vida. No había veneno ni en la comida ni en el vino, así que celebremos. Celebremos y tenemos motivos para eso. Siento que no me puedo controlar. ¿Qué es esto? ¡Ay, guácala! ¡Gaz! ¿Por qué toda mi vida te sientes bien? ¿Cómo pudieron botarme a la basura después de haberles entregado toda mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Parece que vamos a conocer la novia oficial de Victorino hoy, ¿te imaginas? Mamá, Díaz. Él es Ronald, mi amigo. ¿Somos de niño aquí? Sí, sí. Bueno, en fin. Es amanerado, mi amor. Amanerado es un zancudo. Esta es la más loca que he conocido jamás. Se va a hacer muy buen actor. ¿Qué le dijeron? No, pues casi se desmayan de la sorpresa. ¿Estabas buscando mi academia de modelaje? Sí, señora. Mucho gusto, Mauricio Castro. Quiero que hablemos del futuro. Yo no quiero que se quede toda la vida vagando por las calles de este barrio y juntándose con malas compañías, Victorino. Tú tienes que ser otro de los Victorinos de los que habló el mentalista en su profesión. ¿Pero dónde estás? ¿Qué? Victorino. Victorino. En serio, mamá. Y con el dinero que recogimos en los buses, fue que pudimos comprar todas las cosas para la fiesta. No lo puedo creer. Qué belleza, mis bebés. ¿Y cuál de los dos era el más cantante? Yo, obviamente. Ay, sí, sí. Ay, sobre todo ustedes, mi hijito. Mami, y no lo hicimos tan mal porque recogimos artes y monedores. ¿Sí? ¿Quiere una demostración? Claro. Bueno, pero que conste que es la primera vez que la cantamos. Bueno, espero que le guste, mamá. La compuse yo. Y es para usted, mamá. Por eso, solo tenía que escuchar primero. Ágale. Un, dos, tres. Un día te fuiste Y se apagó el sol Y nos dejaste Un beso y tu amor Y contamos cada noche Esperando que regreses Cuánta falta haces, madre Han pasado ya los meses Nos sentimos tan vacíos Esperando ya tu abrigo Como campo que aguarda Como campo que aguarda A la brisa y su rocío Le pedimos todo el tiempo A un ángel milagroso Que haga correr las horas Como si tuvieran prisa Para verte una noche Y reír Y reír Y reír Con tus Con tus sonrisas Si le gustó No No, yo creo que le rompimos Los tímpanos No No Es una canción muy Muy bonita No 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 es para que llore No, es que Estamos juntos Lloro porque Lloro porque me tocó el alma Y porque si Rafael Estuviera acá Estaría muy orgulloso De esos muchachos Y de su hijo Que se volvió poeta Ay, que mi Dios Me los guarde Ay, yo creo que soy De las pocas mujeres De este país Que tiene todos Sus hijos vivos Otra vez Otra vez Otra vez Un día te fuiste Y se apagó el sol Y nos dejaste Un beso y tu amor Y contamos cada noche Esperando que regreses Cuánto falta haces, madre Han pasado ya los meses Es que le dije Palabras lindas O un poema Yo le doy un plazo Creyó que era bromeando Suélteme ¿Cuál suélteme? ¿No quiso estar con nosotros? Ahora lleva Mis niños Siempre serán mis niños ¡Ay, Dios mío! ¡Esos disparos! ¡Lina María! ¡Victorino! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Se están disparando! ¡Y esos disparos! ¡Victorino! 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 ¡No me he sido disparoso para usted! ¡No, mamá! ¡Áchese! ¡Voy a hacer que nos den un tiro Por andar de mis grandes! ¡Hágale! ¡Dijo! ¡Dígame la verdad! ¡Por favor! ¡Dígame la verdad! ¡Métase! ¡Dígame la verdad! ¡No, mamá! ¡No! ¡Métase! ¡Victorino! ¡Mora! ¡Me contesto! ¡Me hace el favor! ¡Debajo de la cama! ¡Permiso, mamá! ¡No, señor! ¡Usted no se va a ninguna parte! ¡Me hace el favor y me contesta lo que le estoy preguntando! ¡Mamá! ¡Usted me puede pegar todo lo que quiera! ¡Pero ahora no! ¡Tengo que ver que no se nos metan a matarnos como perros! ¡Dígame! ¡Victorino! ¡Mijo! ¡Mijo, no se vaya! ¡Mijo! ¡Mijo, por favor! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Ciérrese bien! ¡Ciérrese bien, mamá! ¡Cualquier cosa yo sirvo! ¡No, no, no! ¡No, mijo! ¡Ciérre! ¡Ciérre! ¡Venga! ¡Venga, Victoria! ¡Venga! ¡Ciérre! ¡Venga! 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 ¡Ciérre! ¡Es aquí! ¡Venga! Telemundo presenta En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¡Victorino! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Claudia? ¿No puede irme a la escuela sin despedirme de Claudia? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo trampa, profesor! ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque yo le dije que así batía el récord, le daba un beso. ¿Victorino? ¿Victorino, eso es cierto? Sí, señor. Y como yo sí cumplo mis promesas... ...el pasado... ...una voz, un suspiro. Yo no tengo nada para darte. Solo el amor mío. Lo que pasó entre tú y yo fue solamente una casualidad. Una razón para quererte y adorarte. Para ser más que una amiga, para ser más que un amante. Y para estar al lado tuyo... ...lo que pasó entre tú y yo fue solamente una casualidad. Una razón para quererte y adorarte. Para ser más que una amiga, para ser más que un amante. Y para estar al lado tuyo... Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿ustedes saben dónde vive la familia García? Claudia. Sí, señor. En esta casa vive. Gracias. Sí, señor. Pues... ¿Buenas? Sus enseñanzas funcionan, padre. Claudia. No nos vemos hace mucho tiempo. Pero mañana es un día muy importante en mi vida. Ya no voy a ser general. Pero sí, un orgulloso policía de este país. El mejor. Quiero verte muy pronto y volverte a preguntar como cuando éramos unos niños si algún día te casarías conmigo. Un beso, Victorino Manjarris. ¿Si lo rompo, te casas conmigo? No, ¿cómo se te ocurre? Es mi chiquita. No, pues no va a ser ahora. Va a ser después, cuando tengamos la edad. Está bien, Victorino. Si rompes el récord, me caso contigo. ¡No, no, no! ¡No, no! Éntrate, mija. Mira que te vas a congelar ahí. Recuerda que mañana es un día muy especial y tienes que madrugar. ¿Sí, señora? Ay, Victorino Manjarris. Mañana vas a llevarte una sorpresa muy grande. Tengo nada para darte. Solo el amor mío. Tres, uno, 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 uno. Señora Ángela, soy Philippe Dumont. Hablamos ayer. Philippe, qué pena con usted. Me acabo de despertar. Usted no sabe los días que he tenido que pasar. Estoy en su ciudad. Acabo de llegar en el primer vuelo de Ciudad de México. ¿Qué? Sí me urge que nos reunamos, claro. Mire, sea esta la ocasión para pedirle disculpas. Fui demasiado cortante con usted ayer. No se preocupe. Si quiere, nos encontramos en la cafetería del Muelle Internacional. Yo ya voy para allá. Merci. Entonces la espero. Ojalá les guste. Se ve riquísimo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Victorino. Qué madrugada la que te pegaste, ¿no? ¿Qué ha dicho mi padre siempre? Que al que madruga, Dios lo ayuda. Hugo, ayúdame. Me falta ponerle el de mi mamá. Victorino, respecto a lo que pasó anoche, yo quisiera hablar. Eso va a ser un secreto entre nosotros, padre. Y sobre las cosas que enterraste ayer. Las cosas que te ganaste con el sudor de tu frente. Con la honestidad de toda una vida de servicio. Están ahí. ¿Oíste? Tus medallas. Tu uniforme. No son basura para que las entierres en un hueco. Sargento Manjarrés. Gracias, hijo. Gracias por hablarme así. Buenos días. Buenos días. Los ángeles sí aparecen por la mañana. Mamá. Tengo una entrevista en una hora, así que tenemos el tiempo perfecto para llevar a Victorino todos al colegio. ¡Qué rico! Bueno, antes de comenzar, quiero que todos hagamos una oración. Hoy, Victorino entra a la escuela para convertirse en el mejor policía del universo. Para que tú, mami, consigas el trabajo que quieras. Qué buenos deseos, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a todos. Que esta vuelva a ser una familia feliz. Y te ruego especialmente para que mis papás se vuelvan a querer como siempre. Amén. Ay, mamá, no entiendo cuál es el afán. Pues porque me acaba de llamar el profesor. ¿El francés? Sí, entonces te llego a la universidad y de ahí me voy para el aeropuerto. No, mamá, vete tranquila, que Victorino se ofreció a llevarme. Bueno, me obligó. Lo que no sé es cómo te vas a escapar de toda esa gente. Sí, mamá, no te preocupes. Mamá, ve, ve que yo me invento algo. Chao. Marco, le subo el salario si abarimos los escoltas. Sí, señora. No, 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 no. Victorino. Victorino, mijo. Tómese este café. ¿No eres, mamá? ¿No tiene frío? ¿Pasó ahí toda la noche? Sí, un poco, mamá. ¿Está bueno? Gracias, mamá. Calientito. Victorino, ahora que Karen se fue y que Camilo está dormido, quiero que hablemos. ¿Pero de qué? ¿De qué quiere hablar, mamá? Yo no quiero que me checan taleta. De las cosas en las que anda metido. Victorino. Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Mira, yo no quiero que usted termine en boca de todo el mundo acá en este barrio y metido en quién sabe qué. ¿Por qué no entiende que yo no quiero que me lo maten, mijo? Mire, mamá, no se preocupe. Usted no se asuste. Lo que pasa es que todo el tiempo en el que usted estuvo en la cárcel, yo tuve que hacerle frente a toda la gente que se quería pasar con la Karen. Usted sabe que ella ya no es una niña, mamá. Y usted más que nadie conoce este barrio. Si se deja una vez, pierde. Sí, yo sé. Pero bueno, ya que me está contando todo eso, entonces, ¿por qué no me cuenta cómo fue que murió su prima? Mire que... Amparo tiene que saber la verdad para terminar su duelo, porque por más que ella aparente que está mejor, en realidad tiene el alma rota. ¿Qué le dijo mi tía, mamá? Pues lo que usted le dijo. Pero, Victorino, míreme, míreme a los ojos. Amparo merece saber la verdad. Sí, mamá. Buenas, Lina María. Buenas. ¿Y esa gente qué hace aquí, mamá? Pues me imagino que porque esta cosa empezó a sonar anoche. Debe ser por eso. Sigan. ¿Por qué trato de salir ayer de su casa, Lina María? Yo se los puedo explicar. No hay nada que explicar, señora. El sistema de la casa por cárcel es muy claro en sus políticas. Una falla y el recluso va de nuevo para la cárcel. No, 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 por favor. No, a mi mamá no la sacan de su casa. La sacan sobre mi cadáver. Tranquilo, Victorino. Sin embargo, existe la atenuante de su conducta disciplinaria durante los años que estuvo en el penal. Y esta mañana, a primera hora, el Consejo de la Dirección Disciplinaria decidió darle una nueva oportunidad. Una última oportunidad. Gracias. Las normas son muy claras, Lina María. No las infringa. Y cuídese, no volverlas a violar. Y cuide la boca de ese muchacho. Porque al paso que vamos, el próximo que va a resultar en la cárcel va a ser él. Permiso. Bueno. No es bueno que vuelva a la cárcel, Lina María. Cuídese. Permiso. Gracias, Gómez. Bueno, ¿y qué? No han dicho ni una sola palabra. Por lo menos me pueden decir cómo les pareció Ronald, es lindo, guapo para mi... Victorino, espero no le vayas a mencionar nada a Julián de ese muchacho. Mira, tu papá tiene que estar tranquilo, ¿ok? Así que, por favor, espero que no le demos ningún problema. Claro, entonces, resulta que en estos momentos él sí necesita estar bien. Pero cuando ustedes dos intentaron matarse, eso no era ningún problema para la familia Pérez, ¿verdad, tía? Bueno, Victorino, nuestras diferencias ya terminaron, eso es cosa del pasado. Por supuesto. ¿Querá un abrazo? Por favor. Eso me gusta. Las espero adentro. Ay, no me sueltes. Gloria, ¿te sientes bien? Gloria. Oye. Vamos. Vamos. Atención para los nuevos agentes. Formar en cinco minutos en el campo de parada. Bueno, ya es hora. Te vamos a extrañar, hermanito. Ah, y esto va de parte de Julieta y mía. Toma. Ay, tienes la mía, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo también los voy a extrañar. Mucha suerte, mi general. Cuídate, ¿sí? Y no le des dolores de cabeza a mi mamá, que si no me fugo de aquí, voy, te arresto y regreso. Bueno, bueno, suficiente, señores. Información. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No sé cómo te aguantas a ese señor gritando todo el tiempo. Es disciplina, es formación, es el espíritu de la milicia. Lo aprendí, el mejor sargento de todos los tiempos. Ay, Victorino, acuérdate que ahora solo soy un sargento inactivo. No. Para mí siempre serás un sargento. Siempre vas a ser mi modelo, mi héroe y el mejor papá del mundo. Gracias, hijo. Bueno, es hora de partida. Bueno, vaya, mi agente Marcarrés. Te amo, mi amor. Cuídate, mi amor. Te voy a estar en el medio. 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 Marcos, apúrele, que tenemos que perderlo. Señora Ángela Maia... Nada, Marcos. Nos tenemos que perder. ¡Apúrele! Sí, señora. Con usted orden. ¡Apúrele! ¡Apúrele! ¡Bien! ¡Marco, muy bien! Ahora sí vamos. No tenías que frenar en toda la entrada, Victorina. ¿Qué van a pensar? Que somos unos mafiosos. Que piensen lo que quieran. Joven Gallardo. Tenemos problemas. Su mamá se nos escapó. ¿Qué? Diana, tú me dijiste que mi mamá iba a hacer unas compras. ¿A dónde se fue? ¿Eh? No sé. ¡Diana! Suéltame. Si tienes a diez matrones siguiéndonos, pues que la encuentres, ¿no? Para eso les paga el criminal de mi papá. Síganla. Síganla hasta el salón. Vámonos. Victorino. ¿Sí, mamá? No se vaya todavía que no hemos terminado de abrir. Pero usted no me dijo que buscara dónde estudiar para terminar el bachillerato. ¿Por qué no me deja ir a averiguar y cuando regrese hablamos de lo que quiera, mamá? ¿Sí? ¡Que Dios en la bendiga, mamá! Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe en qué pasará? La espera terminó. Papá. Hijo. Papito, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien. Amor. Gracias a Dios saliste de este lugar. Bienvenido de regreso a la vida, Julián. Gracias. Bueno, señorita, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, familia, la limosina Pérez está lista y está esperando por nosotros. Gracias. Señor. Señor, señor, por favor, ayúdeme. Hay dos hombres que me están siguiendo y están armados. ¿Me ayuda? Allá están. Ay, perdón, perdón. ¿Y será Felipe? ¿Felip? ¿Será este? Este debe ser. Profesor, ¿Felip? Uy. Mucho gusto, Ángela. Y qué pena con usted, como estoy vestida, pero tenía como afán. No, no, que escuide. Tranquilícese. ¿Le gustaría almorzar? ¿Lo invito a tomar algo? Sí, para mí está bien. Pero mañana debo regresar a primera hora a México. Como le dije, estoy haciendo una investigación muy importante. Bueno, mi motivo para llegar hasta aquí es lo que nos disierne a los dos. Entonces, vamos a ver si nos reunimos con algún profesor en esta ciudad. ¿Y qué le gustaría comer? Debe haber carne, ensaladas, frutas. Para no variar tanto, ¿cómo irá a América? ¿Sí? Sí, bueno. Sepan, señores. A partir de hoy viene una nueva etapa en sus vidas. Una etapa llena de sacrificio. De disciplina. De amor a la patria. Sí, señor. Tienen días difíciles, se los advierto. Seguramente muchos de ustedes van a querer renunciar. Pero los que queden en este curso, en un futuro van a ser gloriosos hombres de la Policía Nacional. Sí, señor. Van a acompañar al cabo Rodríguez, al cabo Sarmiento. Tienen cinco minutos para acomodarse en las literas. Rompan filas, que reanamán. ¡Vamos, atrope! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Vamos, vamos! Bueno, ¿cómo me veo? Hermosa. ¿Sí? Muy hermosa. ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy hermosa. Impresentable. Es un super lugar, mamá. Venden unos carros. Martín, no, no. Ay, Dios mío. Dios quiera que me acepten. Dios quiera que le den una oportunidad a una profesora que hace tanto tiempo que no hace nada. Lo vas a conseguir, Martina. Yo sé que sí. Dime mi vida ¿Cómo un corazón olvida La imagen que queda En esta fotografía De los dos, 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 dos Pero bueno, ya que me está contando todo eso Entonces, ¿por qué no me cuenta Cómo fue que murió su primo? Mire que Amparo tiene que saber la verdad Para terminar su duelo Porque por más que ella aparente que está mejor En realidad tiene el alma rota ¿Qué le dijo mi tía, mamá? Pues lo que usted le dijo Pero, Vitorino, míreme Míreme a los ojos Amparo merece saber la verdad Señora Gallardo Antes que nada quiero que sepa que La maldición que predijo Ragnar Es tan antigua como la humanidad misma Y por eso mismo Esa maldición está cargada de una energía Oscura, maligna De fuerzas increíbles En fin de cuentas Hasta hoy día Y según mis investigaciones Durante siglos y siglos Ninguna sociedad Ningún chamán Hombre de fe o hacedor de milagros Ha podido revertir La fuerza de esa profecía Así que no tenemos nada que hacer ¿No podemos evitar que muera Alguno de esos cuatro muchachos? Dice que son cuatro los del mismo nombre ¿Verdad, Vitorino? Sí, señor Pues bien Quizás Esa excepción a la regla Nos permita pensar Que el manto de la profecía No se cierna sobre ellos Es decir Que no pase nada Ya que el orden numérico Se alteró Ay, profesor Si usted puede hacer algo Se lo agradecería Por Dios Señora Gallardo ¿Es usted Una mujer creyente? ¿De creer en Dios? Sí, algo así No mucho Bien Escuche esto De un hombre de ciencia Mire usted Para mí La duda metódica Es mi religión Y pienso que usted Debe tener algo O alguien En quien creer El solo hecho De desear que su hijo Viva No basta para nada Cuando Vitorino Encuentre a Vitorino Y otro Vitorino ¿Quién sabe? Es la muerte Que viaja cada 25 años Vámonos de aquí Dígame todo lo que sepa Sobre ese cuarto Vitorino ¡Vamos! ¡Vamos! Pensé que no iba a volver nunca. Bueno, pero aquí estás y bienvenido nuevamente a tu hogar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo qué pasó en el restaurante. Voy a contarle todo lo que sea acerca de la profecía. Y se va a dar cuenta que nos enfrentamos a fuerzas más allá de la razón. Esta profecía ha viajado con la humanidad durante siglos. Mamá, ya me despedí de mi papá y le dije que iba a trabajar un rato más. Hablamos luego, chao. Está bien. Victorino, ven. Necesito que hablemos de tu amigo. Ay, sí, precisamente yo estaba pensando en él. Yo creo que debería presentárselo a mi papá, ¿verdad? ¿Qué tal si preparas algo bien delicioso para la cena y cenamos todos en familia? No creo que sea una buena idea, Victorino. Claro. Me imaginé que ibas a decir eso, pero tarde o temprano vas a terminar adorando a Ronald. Él es divino. Chao. Chao, tía. Chao, mi amor. Bueno, ¿qué pasó con el vaso de agua que le prometieron a Juliana hace montones? Yo estaba hablando con Victorino. Ah, sí, Gloria. Quería aprovechar para preguntarte cómo estás. ¿Yo? Bien. ¿Por qué? Te veo rara, Gloria. Estás como elevada. ¿Tú estás enferma? Enferma de deseo por ti. Gloria, ¿qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¿Pasa algo? No, nada, nada. Voy a llevar esta agua donde Juliana. Voy a tener que hablar con este brujo a ver qué fue lo que le... lo que le di a esta maldita. Ya va siendo hora de que... de que se ponga rara y fea. Ya. ¿Cómo que no está muy bien? ¿El tal Tetris ese le hizo algo a mi papá? No, Victorino, no ha pasado nada. Señor. Su padre no se encuentra bien mentalmente. En la madrugada tuvo una crisis nerviosa muy fuerte. No me digas que no me digas que todo el mundo me dice que no me vale a bailar todo. Mira el horizonte, se aproxima por ahí. Mira el horizonte, se aproxima por ahí. A esa nube negra tenemos que subir. A esa nube negra tenemos que subir. Alista tu pistola, tu mochila y tu fusil. Alista tu pistola, tu mochila y tu fusil. Que esta misma noche vamos a combatir. Que esta misma noche vamos a combatir. Información, señores. Joven. ¿Cuánto tiempo piensa durar en el curso Manjarres? Mucho más que tú, Robayo. ¿Quieres apostar? Silencio, cadetes. ¿Claudio? ¡Felos días, señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Fuegan atención! Les quiero presentar a la única aspirante del curso, agente de la Policía Nacional, ¿entendieron? ¡Sí, señor! Ella se llama Claudia. Y quiero que la traten con respeto. Que la miren como la dirección de la escuela. Y que la miren como una aspirante a portar con honor el uniforme de esta entidad castrense. ¿Comprendido? ¡Sí, señor! Fue solamente una casualidad, una razón para quererte y adorarte, para ser más que una amiga, para ser más que un amante. ¡Suscríbete!